Un saludo de los sobrados, un saludo de los sobrados, un saludo de amor de esta noche que van a estar haciendo bailar todo, la verdad que espectacular los docentes del amor cerrando esta noche aquí en París de la Unión cerrando el mes de noviembre con todos sus éxitos, la verdad que gracias Chilo gracias amigo, gracias a toda la vasca por estar esta noche aquí en París de la Unión bueno, llegó el momento de despedirnos, antes les vamos a pedir el temita que es éxito nuevo temita que van a estar nuevamente a pedido de Jack Christian, a pedido de él que va a estar en la nueva placa, no Chilo, va a estar en la nueva placa pero antes les recordamos lo que se viene el próximo sábado a partir de la hora 22, toda la previa con DJ Christian, animación de Maduro González y tenemos los grupos en vivo, desde General Roca, Lico y su conjunto y presentando su nuevo material aquí, los alujines y sus chamas y cerrando la noche, los cumbiancheros del oeste no se olviden del torneo de truco, está en la taquilla los números de teléfono donde tienen que mandar su mensajito para anotarse en el torneo de truco que se viene el próximo 7 de diciembre, colaborando el aniversario número 28 de París de la Unión Amigos Chilo, toda la banda cerramos con este éxito, este hit que va a sonar en el nuevo material discográfico pero antes, el aplauso, el aplauso para los duendes del amor muchas gracias gente, nos vamos retirando con este temita, gracias y yo y Christian por tendrarnos en cuenta siempre espero que no sea la última vez del año que nos veamos, esperamos volver el mes que viene y vernos acá nada más veces, nos vamos con este temita compa vamos por el ritmo de cumbia, nos vamos retirando nosotros somos los fuentes de amor vamos por el ritmo de cumbia, nos vamos retirando vamos por el ritmo de noche vamos por el ritmo de cumbia vamos por el ritmo de cumbia y vienes que todos somos un muñador vamos por el ritmo de cumbia vamos por el ritmo de cumbia ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias a la próxima! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Chilo! ¡Gracias a toda la banda!